Hola chiquis y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos que más os gusta a vosotros ver y que más me gusta a mí hacer y es un super haul de Shein. Si este vídeo es patrocinado por ellos me han mandado una cajota super hiper mega enorme y ya sabemos que se acerca ya casi casi el 11 del 11, así que si no te quieres perder todo lo que he pedido, hay zapatos, hay decoración, hay cosas para la casa, hay cosas ya de cara a navidad, hay ropita, hay un poco de todo, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chiquis y chicos, como ya he dicho, este vídeo es en patrocinio con Shein, lo ha patrocinado él y tengo un código de descuento, os descuentan el 15% en toda la página web, es Elena García, Elena con H, Elena García 15, todo junto en minúsculas, Elena García 15. Lo dejaré por pantalla, lo dejaré todo linkado en la cajita de información, tanto los productos que me han enviado, que yo he pedido, como vamos, el código de descuento o hacen el descuento en toda la página web. Y dicho esto, nos metemos de lleno con las cosas que yo he pedido. Bueno, lo primero que os enseño es una chaqueta que le dije a mi madre, pídete lo que quieras y se pidió una chaquetita de punto, la que ya estabas viendo por pantalla. Es la talla 3XL, es de lana, es súper de buena calidad, súper bonita, hace como unos 8 así trenzados preciosísimas y pues eso, está encantada, le ha gustado muchísimo, le queda como un guante, la talla 3XL y es muy calentita, es muy calentita y muy mona, así que ahí la podéis ver a la modelo como la está enseñando, pero la chaqueta es una maravilla. Eso lo primero, la primera cosa es que os enseño. Segunda cosa, este cojín, este cojín que mirad qué precioso, creo que está en tono rosa y no sé si está en algún tono más, en algún verde, creo que alguna vez lo he visto, en tono crema. ¿Para qué? Para la habitación de las niñas. Le tengo puesto uno de flores, que ya está súper agotado, que se lo compré yo con mi dinero y lo pedí hace ya pues un mesecito y está completamente agotado, siempre lo tienen en rosa y en blanco, pero está agotado. Lo estaréis viendo por pantalla como queda y ese de apaisajado, así en rosita, con las 3 flores y este al lado queda monísimo. Tenía el de uno de una cama y este que lo han vuelto a reponer, pues lo he vuelto a pedir para la otra cama. Ya tengo las dos camas con los dos cojíncitos, rosa y en crema. Lo recomiendo mucho porque tiene una calidad brutal para el sofá del salón, para la cama de matrimonio, para la cama de... Queda precioso donde lo ponga. Muy bonito, muy bonito. Otra cosa para la casa. Voy a empezar con las cosas para la casa y luego ya me meto con la ropa. Pedí este conjunto de aquí de 3 botes, que tiene un precio de sobre 10 euros más o menos. Creo que voy a pedir otro para el otro baño, pero de momento he pedido uno porque quería ver la calidad y todo. Y mira, viene así cada botecito con su bolsa protectora para que no se rayen uno con otro. Y no es cristal, es como plástico, pero plástico así durito. Lleva el dispensador en negro y este pone jabón para el cuerpo, tiene medio litro. En el otro pone... A ver si lo puedo abrir. En el otro pone shampoo y en el otro pone acondicionador. Para que tú, de los botes grandes del pelo y del cuerpo, pues los rellenas y en la ducha se te ven tus 3 botecitos tan monos. Y no tienes 300 botes de 300.000 colores, que queda menos estético. Así que me parece una opción súper, súper chula. Bueno, ni que deciros que el 11 de el 11 está ahí detrás de la puerta y que ya están poniendo el código del 30% de descuento, que va a ser solamente para esos días, y una oferta increíble en toda la web. Así que si os gusta algo, aprovechad, porque esa oferta merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Cosa que yo siempre tengo en mi casa de Shein. Fundar Nórdica. Esta es preciosa. A ver, la veo un poco más primaveral. Pero es que la pedí también, os digo, hace cosa de un mes. Lo que pasa es que estoy grabando el vídeo ahora. Mirad qué bonita es. En crema. Es en crema. Bueno, yo mi medida para cama de 1,50. Para los que tengáis cama de 1,50 es 2,20 por 2,40. ¿Vale? Y te trae la funda nórdica que va cerrada con su cremallera. Ahí lo podéis ver, aprecian mejor. En mitad... Aquí no me pone la composición, pero lo busqué que tuviese bastante porcentaje. Entre algodón y poliéster. Porque luego para la hora de planchar, de que se quede bonita, se nota mucho que lleve mezcla de algodón. Que no sea 100% poliéster. Estos son los almohadones. Mirad qué bonitos son. Trae sus dos almohadones. Más la funda nórdica que trae el cremallero invisible que me gusta mucho. Porque los que vienen rajados, luego al final se les ve la funda nórdica saliendo por ahí, por la rayita donde se mete. No sé si me explico. Siguiente cosa que os enseño. Tenía muchísimas ganas de tener esto, que es que además tiene ruedas. Y es ahí. Esto ya viene. Bueno, hay que montarlo me parece, sí. Trae aquí unas varitas, que luego lo montaré. Si puedo poner click. Es para la lavandería. Lo quiero para la lavandería. Y mirad, abajo trae sus cuatro ruedecitas. Pone laundry. Es estrechito. Porque veis que es estrechito. Y por aquí trae su red para cerrarlo con la ropa sucia adentro. Esto trae las varitas para que se las ponga y se quede recto, recto y se quede pues como un carro. El tamaño lo podéis ver ahí. Creo que estaba también en varios colores. Yo lo quise en gris porque mi lavandería está todo con tonos negros, tonos con plantitas. Y lo quería parar la lavandería porque siempre vamos dejando ahí ropa. Aunque yo la ropa la bajo de los baños abajo. Siempre vamos dejando ropa abajo. Y siempre se ve una montaña de ropa muy antiestético. Y como tengo ya la lavandería todo al milímetro cuadrado, pues tenía un huequito así pequeño. Que ahí es donde podía poner el cesto de la ropa sucia. Pues para los que tengáis como yo ese tipo de hueco, mirad, es que es muy estrechito. Que mida unos 20-25 centímetros por el ancho. Entonces justo al lado del mueble, del lavadero, pues lo pongo y tengo ese hueco. Y además tiene ruedas que lo puedes mover para acá y para allá cuando esté cargado de ropa. Que no te cuesta trabajo. Así que muy recomendable. Eso en cuanto a cosas de la casa que creo que no van a salir más. Y ahora nos metemos con ropita. Todos los años, para Navidad, siempre le pido algún disfraz a las niñas. Y en esta ocasión pues se lo pedí a Adriana. Pero es que mirad qué disfraz. Mirad qué disfraz, qué calidad tiene. O sea, es el vestido de Blancanieves. Y mirad los detalles. Todo de terciopelo. Por aquí rojo. Mirad qué pecho. Ahí con su cinta. Mirad que, pues de esto. No sé cómo se llama esto. El aplique este de flores precioso. Y mirad la falda entera de tulle. Con el brillito. O sea, mi niña es morena, morena, morena. Cuando yo le ponga su felpa roja. Y este vestido, no me digáis que no es Blancanieves. Pero, 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 pero preciosa. Que le pienso echar su foto monísima. Los disfraces. Este estaba en todas las tallas. Yo le he cogido la talla 90. Que le podíamos escoger una tallita más. Pero bueno, creo que le va a quedar al pelo. Siempre tienen disfraces súper monos. Salen de calidad genial. Y para, pues eso, para regalar en Navidad. Nochebuena. Siempre me gusta echarle dos disfraces. Y ponérselos de regalito. Porque le encanta. Y luego se visten, se disfrazan. Se ponen, se quitan. Y están encantadas. Y ahora ya me meto de lleno con la ropa para mí. Me he pedido un conjunto muy cómodo. Que es este de aquí. Talla M, la 38. Y es entre chándal y pijama. No puedo decir que sea un pijama 100%. Como para estar en casa. Cómoda, agustico. Fregoteando, estando con las niñas. Y que si te toca el cartero. Tienes que salir a comprar el pan. O sacar al perrito. Pues puede salir perfectamente. La camiseta es así cruzadita. Con las mangas así. El tejido no es muy gordo. Es un tono crema jaspeado. Y ya os digo, es para ahora. Para este tiempo es perfecto. Porque todavía no hace mucha calor. Yo me he pedido la talla M. Me gustan las cosas amplias. Lleva este pantaloncito con goma. Cordoncito en la cintura. Lleva bolsillos. Que es una cosa que me encanta. Y luego el pantalón, la parte de abajo. Lleva como el puñito. Y es igual de la misma tejido. La misma tela. Que creo que junto vas comodísima. Y vas pues para estar en tu casa. En la gloria. Pero no te sientes como que estás ahí en pijama. Que te entra como el apachotamiento. Yo que trabajo desde casa. Y es como, yo me tengo que activar. Me tengo que pintar. Me tengo que vestir. Aunque sea unos legs. Y una camiseta para activarme. Porque si no siento como que estoy en plan. Estoy con el pijama. No quiero hacer nada. No sé si os pasa a vosotras. Pero es psicológico. Ahora. Segunda cosa me he pedido. Hay en Shane un apartado que pone Shane Tal. Que es para personas altas. Que yo soy alta. Mido 1,73-1,74. No sé si me va a estar bien de ancho. Los pedí a veces pedir una tallita menos. Para que me quede. Porque el vaquero es bastante. Bastante elástico. ¿Qué talla he pedido? Elena. Pues la talla M. Lo que me ha gustado muchísimo de este pantalón. Este es un vaquero. Básico, básico. El culete es básico. La parte de adelante es básica. Es un color muy ponible. Y que es largo, 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 largo. Que este no me va a quedar corto. Ni me va a quedar por el tobillo. Me va a quedar bien de largo. De todas formas, aparte de largo, lleva una vueltecita dada. Que si se la quitan, le puede alargar un poquito más. La suya es para que se quede así con la vuelta dada. Pero creo que me va a quedar perfecto. Lo estaréis viendo en un clip que todavía no he probado la ropa. Pero creo que va a ser un acierto. No sé si la talla me hubiese pedido una S. Pero bueno, ahora lo veréis en el clip. Y os diré si sí o si no. Si me queda bien pegado como a mí me gustan los vaqueras. O si tiene pinta de que la primera lavada se va a ir dando de sí. Y hubiese tenido que coger una talla menos. Bueno, siguiente cosa que os enseño es un abriguito no muy caluroso. Porque ya os digo que aquí en Granada, mira, estoy manga corta. Estamos por lo menos hoy a 33 grados. Es increíble. Y estamos a 30 de octubre, 31 de octubre. Pues eso, que hace muchísima calor para esta fecha. Me he pedido este abriguito. Que sé, ahí lo estaréis viendo, no lo estaréis viendo muy bien. El tejido es este color marrón. Tengo que para ser sincera, es como un abrigo muy de paño. Pero a mí este tipo de tejido no me suele gustar mucho. Y en la foto creo que no se apreciaba que era este tipo de tejido. No me hagan mucho caso. No viene forrado, viene así simple. Ya os digo que es un abrigo finito para quitarte el primer fresquito. Por debajo de, más o menos por las rodillas. Y abrocha como al lateral. Estaréis viendo la foto o estaréis viendo como me queda directamente en el clip. Que voy a pasar, ya os digo, un poquito de calor probándome la ropa. ¿Abrigo? Recomendable. ¿Abrigo mucho, mucho? No. Para un Sevilla, para un Málaga, para un Granada, para las fechas en las que estamos. Que es que yo ahora mismo no me puedo poner abrigo ninguno. Pero, pues eso. En cuanto se meta un poquito el frío. No frío muy invernal. Pero para un frío que sí, que no. Que haya un jersey debajo y te pones la chaqueta. Es perfecto. No tan agobiado ni tan gordo. Que yo ya ese tipo de abrigos como que no. Lo siguiente que os enseño es una chaqueta. Que tiene el mismo tejido como de paño. Pero al ser un color diferente. Pues se ve como diferente. Podéis ver el color. Es muy bonito. Es una chaqueta como blazes. Pero sirve también de abriguito. No trae cierre ninguno. Viene así simple para que te lo dejes abiertito. Y eso. Es como una sobrecamisa. Trae bolsillos, bolsillos. Pues no. Los bolsillos son falsos. Punto muy negativo. Muy negativo. Porque a mí me encanta meterme las manos en los bolsillos. No viene forrado. Viene tal que así. Pero ya os digo que es perfecto para este tiempo. Que todavía hace calor. Pero ya es otoño. Pero yo no sé ya que nos vamos a poner. Porque no sé para qué hemos hecho cambios de armario. Decírmelo. ¿Para qué hemos hecho cambios de armario? Ni para las niñas. Ni para una misma. Porque yo al final estoy tirando de las dos camisetas de manga corta. Que he dejado como más fuera. Por decir. Bueno, por tener alguna camiseta de manga corta. Pues me estoy vistiendo con eso. Porque todo lo que he guardado de pleno verano. Es que es lo que yo me debería poner. Porque estoy ahora mismo asa de calor. No sé vosotras. No sé dónde viváis el tiempo que hace. Pero aquí es que estamos con temperaturas de julio. En fin. Pasaremos un tupido velo. Porque vamos. Ese tema me... Pues eso. Me preocupa mucho. Cosa que recomiendo mil por mil. Siempre. En toda vida. En todos los colores. Una calidad excelente. Ropa de deporte. En este caso. Mallitas negras. La cintura bien así. La parte del culete. No sé si se aprecia. Pero hace como un triángulo así. Queda súper bonito. La calidad es buenísima. Buenísima. Los mejores leggings que yo he probado. Y tengo muchos de muchas marcas. Y son los mejores. Los más buenos. Y es de esta marca. Lo acomode. Dentro de Shein está esta marca de deporte. La tenéis en sudadera. La tenéis en legging. La tenéis en sujetadores deportivos. Y en la pierna solamente lleva este detalle de la G. Que es reflectante. Reflectante este de los coches. Quedan genial. Quedan genial, genial. Lo estaré diciendo en el clip. Pero recogen muy bien. Yo ya tenía en otros colores. Y son maravilla pura. Maravilla. Bueno. Esta blister de aquí también os la recomiendo. Mil por mil. Ya la tengo también en varios colores. Y dentro de la página de Shein. Es la que mejor calidad y mejor resultado tienen. Son muy, muy, muy similares a las de Zara. Muy similares. Yo me la cojo siempre talla M. Son grandecitas. Oversight. Y tenía muchas ganas. Lleva ahí sus botones. De tener una en negro. La tengo en camera. La tengo... Han estado en colores veraniegos. Tiene bolsillos de verdad. Aunque ahora mismo está cosido. Pero son de verdad. Tiene una calidad. Ahí podéis ver la tela. Excelente. La manga trae aquí un botoncito que es como falso, ¿no? Y por atrás pues trae su apertura. Típica de la chaqueta. Es un poquito larguita y oversize. Pero me encanta para unos converse. Para una camiseta que te pone en gas más informal. Y te pone en la blazer por encima. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Y tiene una calidad brutal. Yo os digo que me la he cogido ya en varios colores. No sé si la tengo en café con leche. La tengo seguro en camera. Y no sé si la tengo en blanca y en negra. Y me la iré cogiendo en más colores seguro. Otro acertazo. No sé cuándo me lo pondré. No sé cuándo me lo pondré. Seguramente pues... Pero bueno. Ya pensando en Navidad. Pensando en Diciembre. En algún momento tendrá que venir el frío a nuestra vida. Mirad qué jersey más precioso y espectacular. Sé mi cuello alto porque yo el cuello alto no lo soporto. Y estos volantitos que te hacen aquí en el pecho quedan monísimos, monísimos, monísimos. La manga así. No le salen bolillas porque otro año yo ya me lo he pedido este tipo de jersey. No le salen pelotillas. Salen buenísimos. Y es como este tipo de canales. Yo me he pedido la talla... Pues no lo pone por aquí. Pero creo que... Sí, sí lo pone. La talla M. Casi todo me lo pido la talla M. A ver. Este chaleco es un chaleco negro ya para hacer... Bueno, no. Me queda otra cosa. La joya de la corona ahora la enseño. Esta talla M. Aunque sí, sí tiene aquí la etiqueta. Pero esta también talla M38. Es cortito. Es acolchado. Y tenía desde el año pasado mil ganas de tener un chalequito acolchado. Porque yo ya visualizando el look con los leyes negros que os acabo de enseñar antes. Y una básica pegadita. Te pones tu chaleco abierto encima. Y queda un lookazo increíble. Queda súper, súper, súper bonito. Lo estaréis viendo por pantalla. Pero es muy mono. Estaba también en tono crema. Pero en plan total luz negro con el chalequito corto. Me encanta. Me flipa. Y pues ya este año lo he podido pillar. Porque el año pasado estaba agotado. Y se agotaba. Y se agotaba. Y están las tiendas. Lo he visto en Primar. Lo he visto en Zara el año pasado estaba. Y en Extradivario. Este año, ¿por qué os voy a decir? No he pisado mucho a las tiendas. Pero sé que está de tendencia. Que lo podéis encontrar en cualquier sitio. Y en Shein está muy económico. Y de calidad genial. Y para terminar. Tenía mil ganas de tener esto también. A ver cuando viene la lluvia. Y cuando viene el frío. Pero es que yo ya no iba a traer aquí ropa de verano. Ya lo que se espera es que venga el tiempo más malillo. O más acorde a la época en la que estamos del año. Y me pidió esta maravilla de aquí. Que mirad qué cosas más monas. Son unas botitas de agua en negro. Todas enteras de plástico. Pero cuando hay un día de estos de mucha lluvia. De lluvia. De lluvia. Que no para de llover. Es que está el suelo bien encharcado. Que tienes que ir con el paraguas. Y te vas mojando los pies. Da igual lo que te pongas. Y vas con las niñas corriendo. Que se mete el arco legio. Que se saca. Que se ir con el paraguas. Para esos días quería yo esto. Para esos días. Son preciosas. Son una maravilla. La calidad buenísima. Os digo que son enteras de goma. Que es que es una gota de agua. Tiene la suela así. En negro. Y es. No bota alta. Sino bota. Pues así cortita. Como un botín. Y mirad los detalles. Tiene una calidad extrema. En doradito. Y vamos. Esto no tiene sistema de apertura. Simplemente pues que te metas el pie. Que me lo voy a meter yo ahora mismo. Para que lo veas ahí. Me ha quedado el número perfecto. Que te haya pedido el 39. Yo suelo tener 38 y medio. 39 depende. Y mirad. Son preciosas. Ahí estáis viendo. A ver. Le doy la vuelta. Ahí. Son preciosísimas. Quedan puestas. Increíblemente bonito. Con cualquier cosa. Con un ley negro. Con un vaquero. Viste. Genial. Súper, súper, súper bonita. Elegante. Y para un día de lluvia. Ya os digo que es un básico de armario. Que no va a salir de mi armario. Ya os digo. Porque es que son preciosas. Y tenía muchas ganas. El año pasado ya tenía ganas. Pero eran como muy altas. Y yo digo. A ver si tan altas voy a parecer yo. A mi padre regando en el huerto. Pues no. Estas quedan con estilo. Quedan elegantes. Quedan muy bonitas. Y no son las típicas altas. Que me parecen también más incómodas. Así que a esas. Las recomiendo mil por mil. Todos los enlaces a todas las prendas. Lo voy a tener en la fecha de información. Y nada. Que hasta aquí. El haul de hoy. Que estéis pendientes del 11 del 11. Cuando se vaya acercando la fecha. Porque están poniendo en web. Una oferta increíble. Increíble. Si le tenéis echado el ojo a algo. Lo echáis en la cesta. Y ese día. Pues aparte que va a tener rebajas. Si utilizáis mi código. Elena García 15. Pues más rebaja todavía. Y nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que les haya gustado. Déjame un super like. Si es así. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito rojo. Que pone por aquí abajo. Suscribirse. Que nos vemos muy muy prontita. En el siguiente vídeo. Os quiero mucho muchísimo. Un besazo y. Chao.